¡Oh! ¡Dandies! ¡Dos Spookies! ¡Jajajaja! ¡Entretenimiento para humanos! ¡Qué especiista! ¡¿Qué nos sentimos?! ¡Masto! ¡Oh! ¡Esto es súper Spooky, vale! ¡Oh! ¡Un juego de miedo! ¡Mira la C! ¡Vamos! 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 ¿¡Glock сторver!? ¡Glock topping! ¡Die Esto nació en 1995. Marca registrada, copyright. Y me dio un videojuego super spooky. Esto nos lo enseñó FM. Sí, pero funcionaba mal, así que no lo pudimos jugar. Pero dijimos, wow, este juego lo tenemos que jugar. ¡Espera, que no va a funcionar el control! ¿En serio? Será. Una lejera pausa. So spooky. ¡Vamos allá! Esto parece que está en inglés, pero está en español. ¿Sí? ¿Está en español? ¡Viva España! ¡Guau, el postabón nos ha salido mal! ¡Criadas en Orfanato Granito, Jennifer y Sostela! ¡Oh, Dios mío! ¡Las eligieron chicas adoptadas! ¡No me lo puedo creer que esto está pasando! ¡Súpería en septiembre! ¡Pete! 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 ¡Espera! Esta es el súper Mood! Sí. Es un juego súper importante. Es un core mundo y tiene bastante ambiente... de los noventa. Mira qué guay. Laura, apúrate. Quiero estar ahí antes de la noche. Pero desde ahora, ¿en qué clase de hogar viviremos? Es ya la quinta vez. A eso, Jen. No te preocupe, es un lugar muy lindo. ¿Qué pone las ediciones? Ya casi llegamos. Esos que han intentado poner una tilde. Por favor. ¿Cómo esperaba esto? Yo no tenía mucha ilusión por Clock Tower, pero ahora no tenía nada inmediatamente. ¡Qué gran lugar! Te voy a hacer gracias si pones mayúsculas. Sí. El hall principal es enorme. Pero vamos a ser un personaje cada uno. Sí. Iré a buscar al señor Barrows. Todas esperen aquí. Son androides. Yo soy la del pelo. Yo soy la del otro pelo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué energía! ¡Por eso no quería jugar! Aquí se acabe el arco argumental de esta. ¡Asinino! Como bien diría un anglicista. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Asinine! Yo soy... ¿Quién eres? No sé. ¡Voy, voy! ¡Oh, Dios! ¡La energía que lleva encima! Sí, es lentísimo el odio. ¡La sangre es chata! ¡Hey, Ann! ¿Quisieras saber qué tipo de hombre es el señor Barrows? Señor Barrows. Sí. Sí. ¡Joder! ¡Hey, Ann! ¡No! ¿Quisieras saber otra vez? ¡No! ¡No quiero saber otra vez! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Good place! A ver, a ver, esta persona. ¿Qué fue eso? ¿Sucede algo? ¿Esta casa me pone inquieta? Toco mayúsculas, no puedo creerlo. A ver, esta persona, ¿qué me dice? Apostolón, te toca. A ver... Dudo que me acostumbre a aquí. No, eso es... Alote. Vale, vamos para aquí. Vamos a subir esas escaleras. Su foto te acompañará para siempre. Tienes que poder correr de alguna forma. Pulsa botones. ¿Tiene controles de tanque? Mantén pulsado. Te controles aire-scrolling. ¿Por qué se vuelve para atrás cada poco tiempo? Porque el peligro está loco. Oh Dios santo. Tienes que ir pulsando el botán justo en cada paso para que lo dé más rápido. ¿Dónde está? Está andando ya sola porque quiere. Oh Dios. Ah, sí. Creo que me he pasado. Me he pasado. ¿Eh? Cerrado. Joder, me hubiera puesto la misma línea. Tiene una cara de pena la pobre muchacha. Es genial. Tiene una cara pan. A ver, a mí me gusta el mood de esto. Sí, sí. Yo me aburro un montón. Sí, yo también. Sube por aquí. Vamos a long. Tú, tú... No se puede subir, no pasa nada, chicos. Se tiene que poder subir, no me jodas a mi videojuego. No, no tiene un plano Z. No, no tiene un plano Z. Creo que es para que coincida con el sonido de cuando un reloj marca los segundos. No, porque es más rápido. No, es más rápido. Yo creo que se ha pasado. Tú deberías desmoronar por momentos. Yo voy a hacerlo realista. Y el realismo muchas veces en los videojuegos no gusta. Pero... Es que no es realista. Alguien manda así de lento. Chicos, vamos a la siguiente habitación. Es un intento. A ver. Te sorprendería. R y L. Select. Me sorprendería si alguien mandara así de lento. Pues nada. Yo soy lenta. Pillao la blanca. ¿Puedo? ¿Puedo? A ver, FDM con su skill. ¡Joder, botón! Vale. ¿Y? Ok. Si, el Y se anda. Vale. R y L es para girarse en cuanto a andar. Ok. Vale. O sea, que tiene controles de tanque. En 2DX. Sí. Creo que... O sea, recuerdo que la primera parte de esta era pocha, pero luego empezaban a pasar cosas interesantes. Sí. O sea, a mí me gustaba. ¿Cosigas salir un poco de ahí? A mí me gustaba, la verdad. En cuanto conseguías interactuar con un objeto... Sí. Bueno, pues vamos a hacer beat sweeping. Beat soup soup soup. Igual es que está roto este cartucho en español. No creo... ¡No! A lo mejor está roto. A ver, a ver, a ver. Queda, queda. Pues vamos a hacer trimes de Navidad para ello, ¿no puedes? ¡Arriba! ¡España! Eso es. ¡No! ¡No! Y si le das arriba a la escalera, en plan a la parte de arriba... ¡Uff! Dios mío. Y los cuadros, eso creo que son cuadros. Esto es la definición de un walking simulator. Sí. No. No. ¿Y si hago clic en mi cara? No puedo. Ni siquiera está pasando nada. Tiene que haber una opción para ganar. ¡Epa! Le da y nega y hace... ¡E! 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 ¡I! ¡Puedes intentarlo! ¡Puedes intentar! ¡Cuidado con el cable! Si se desconecta el cable, te mato. ¡Uff! No, es que le damos a superfili. Igual tenéis que hablar con los personajes. Un poquito más. Eh... Es probable. Venga, habla otra vez con los personajes. Allá vamos... Ghostbusters. Tiririri, tiriri. Me voy a hacer un viaje rápido. Tiririri, Ghostbusters. Lo sé. Creo que este gameplay lo podéis subir un pelín acelerado, que pasará más rápido y se oirán las voces agudas y será maravilloso. Pero... ¡Eh! Bueno, si no quieres acelerarlo, todo acelera esta parte. ¡Mari! ¡Mari no Mari! Ah, yo pensaba que era un muchacho. ¿Debería buscar a la señora Mary? ¿Es Tomboy? ¡No! ¡Yo iré a buscar a la señora Mary! ¡Pues por favor! ¿Aquí empieza la aventura? Pues por la puerta. ¡Sí! ¡Yes! ¡Yes! ¡Eres torcista! Cuidado, cuidado. Con algo, imagino. La ventana y la puerta. ¡Yes! ¡Ah! ¡El hack principal! ¡No podemos aventurar! ¡No otra vez de nuevo! ¡Oh no! ¡Chicas! ¡Vamos! ¡Esto no es divertido! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Estás jugando! ¡Estás jugando! ¡Eres libre! Izquierda, supongo. ¿No se ha cerrado? Sí, se ha cerrado. ¿Se ha cerrado, pero en plan puedes entrar? ¿O en plan está cerrado? Vale. Igual ahora el esfínter del personaje se aprieta un poco y puede correr. ¡Ya! ¡Ey! Creo que aprendimos a correr. ¡Es que se puede correr! ¡Mira! ¡Que alguien lo mira en el móvil! La falda que tienes es normal. Vale, voy a buscar. Pero la falda tiene vuelos. ¡Ah! ¡Ah! Te juro, he mirado el móvil para buscarlo. Habéis gritado todos y pensaba que estaba pasando algo super duro en la pantalla. Pero no sé. Estaba corriendo. Por fin se bloqueó la carrera. ¡Puedes subir! ¡Vamos! Espera, voy a correr primero allí. Ahora no quieres. Ahora te la suda correr. Ok. Vale, no pasa nada. Tómate tu tiempo. ¡3D! 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 Escalón a escalón. No pasa nada. ¡Sí! Súbelas todas. Suave, suavecito. ¡Que esto es spooky! ¡Que tiene que dar al ambiente! ¡Sí, ambientísimo! ¡Baja la presión ahora del toque! ¡Vamos a quitarnos la ropa! ¡Vamos a sudar! ¡Vamos a tomar el furor del Spocky! Vale. Bueno, yo no me apunto a lo de quitarme la ropa, pero... Sinceramente no esperaba que el segundo piso estuviese aquí. Pero aquí está el segundo piso. Pues Tomón, quítate la ropa tú. No. Que si... Que me quito la etiqueta. Que se desparrama. Claro. Vamos a mirar este cuadro. Genial, perfecto. No, ese no. ¡Ese no! ¡Ese no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quiero cancelar! ¡Uuuuh! ¡Qué vértigo le está dando! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¿Qué vértigo le está dando! Creo que... Creo que... Creo que Inter está preparado para esta una competitiva de Tower. ¡Woooh! Bueno no pasa nada. ¿Sáltalo? Sí. El otro lado está muy alejado. Se ha alejado el solo. Salto. Un principio persia. Tienes que bajar. Tengo que coger una carrera. ¡Se ha quedado todo el solo cerrado! Sí, esta… ¡Hammaiya! ¡Hammaaa! Está concentrándose. ¡Hanno vamos! Vamos. No. Paso de morir en esto. Nada, tienes que bajar. No, igual no hay más a la derecha. No, a la derecha no había nada. Podemos intentarlo. Ahora que vamos avanzando la historia. Escalera time. Oh, Dios mío. Es tu juego favorito, por favor. Yo estoy disfrutando bastante. Esta es mi parte favorita del juego. Yo soy de decir que esté aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, diez, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A papalapaboomba. ¿Cuántos hay en total? Hay veinte más dieciséis, o sea que haz los cálculos. Veinte y seis. No, eso estaba cerrado. Pero a lo mejor ahora, ¿no? Yo creo que no se puede entrar por aquí, porque eso no. Vale, eso hay una opción. Tienes que ir por la otra puerta y ya está, tienes que descubrir a los malos. Perfect room, perfect room. Oye, ¿dónde están los escombros? ¿Se han caído? Eso ya es una realista, yo lo quitaba. Abre los ojos, joder. La puerta, métete la puerta de la dirección. Es que intenté entrar por esa puerta y vuelve a salir. Sí. Hay un patio ahí fuera. Está oscuro afuera. Yo creo que sí que puedes. Yo creo que sí que puedes. Vale, me he metido por la puerta esa. No, no era esa. Oh, perdón. Vamos a ver qué hay aquí. Ojalá un culo. ¿Será esta? Está algo oscuro. ¿Hay un interruptor? ¿A qué? Un sofá cómodo. No, ahí no está. Está muy oscuro porque lo puedes ver todo. Sí, creo que no está al lado de la puerta. Sí, está a la izquierda. No, habla de la puerta por la que has entrado. No, 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 no te metas en la oscuridad. Cancela. Pero que canceles. Oh no, oh no. Oh Dios. ¡Ahhhh! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Qué sangre es todo! ¡Kill the Moon! Mira, mira el cuadro. ¡Sí! ¡Joder! Ahora es rojo. Sepioso. Puntos defensivos. Mira como parpadeo cuando haces eso. ¡Vete a la televisión! ¡Let's go 6TP! ¡Vamos a ver el chavo del 8! Parece que está roto. ¡Pues apágalo! ¡No has visto The Ring! ¡No has visto el creepypasta de la Gameboy ISP! ¡Azul, Advance! ¡No lo has visto! Púlsale botón otra vez. Ahora cambia de canal y hay un canal de cocina y es muy divertido. ¡Ojalá! ¡Está grande, plis! Parece que está roto. ¡Hay una caja arriba! ¡Take that box! ¡Box, box, box, box! ¡Allá va! ¡Buah, tiene los sprites! ¡Hay una llave! ¡Toma! La llave es al oeste. ¡Perfecto! Este oeste. El este está por la izquierda. La puerta de la derecha. ¡Sí! ¡Es muy probable que la puerta de la derecha! ¡Es por la ventana! ¡Quiero que sé lo que va a haber ahí! ¡No! ¡Ventana! Echa un vistazo a ver que hay en la ventana. ¡Sí! A ver. Las ventanas de parque cine dan todo el cringe. De miedo. ¡No! ¡No quiero ir a la puerta! ¡No! ¡Oh Dios! ¡Lo has roto! ¡Lo has roto! ¡Ah, no he puesto pausa! ¡Dios! ¡Chavall! Es que estaba pulsando todos los botones. ¡Viene el loro! ¡Un loro! ¡Oh, el loro! Aquí llegamos. Sí, llegamos hasta aquí cuando jugabas hace tiempo. ¡Ay! ¡Corre! ¿Puedes guardar partida? ¿Puedes guardar partida? No... no sé. Creo que no, porque no hay más opciones. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Anda! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Nice! ¿Qué dije? ¡I kill you! ¡Oh sí! ¡Sí, dice I killed you! ¡Fuera! ¡Fuera de la habitación! ¡Fuera de la habitación! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, pero... ¡No! ¡Corre! ¡Fuera de la habitación! ¡Porque no va el la puerta! ¡Coño! Vale, pues vete. ¡No! ¡Ahora sí! Tomate y ketchup. Pero ya no podemos volver a la habitación. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El mayor creepypasta de todos es estar vivo en esta sociedad. ¿Qué ha pasado? La pantalla se ha vuelto negra. La pantalla se ha puesto negra. Sí. Se ha puesto... ¿Habéis visto la botella de posto... Ah, mira, ahí está. ¿La capturadora sigue funcionando? A lo mejor tiene un día. Sí, sí, yo creo que sigue. Ah, vale, vale. Sí. Uf. Vale. Ok, ha sido un error técnico. No creepypasta. Todos podemos estar a salvo aquí. Ok, esta es así. ¿Dónde estoy? Ah, salí por la otra puerta. Ok. ¿Entra por todas? Por esa ya hemos entrado. Yo te tengo cuidado por eso. Ah, claro, porque se entra por esa... Vale, el fondo de la cara de la protagonista indica el mood. Oh, Dios, no. Espera, no, ¿por qué te has ido a la izquierda? ¿Por qué? Es una llamada de... ¡No, no, no, no! Vamos aquí. Que están llamándome. ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Living! No, pero tienes que adentrarte en lo... Y luego habrá tiempo para adentrarse en lo profundo. Vale, más a la izquierda. Cuanto más haces este o este, mejor. Hola, puerta. Saludos. Más una de experiencia. ¡Ostras! ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ha llegado las tijeras! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡A la derecha! ¡Corre! ¡Ah! ¡Dios, ruido! Al baño, al baño, al baño. Al baño, al baño, al baño. ¿Dónde está el baño? ¿Es este? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Por qué vamos a ir al baño si está todo creepypasta! ¡Porque le mata al creepypasta al creepypasta! ¡Menos por menos más! ¡Sí, sí! ¡Corre, corre, vete! ¡Caga! 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 ¡La ducha, la ducha, la ducha! ¡La ducha! ¡Cera la de la puerta! ¡Cera esta puerta! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No puedo hacer nada! ¡No te has visto porque estás al otro lado de la puerta! Creo que es un glitch. No he oído. Vale, creo que sí hay. ¡Dios, chavales! No es creepy, es directamente que eso. No, es un creepypasta. No. Lávate las manos. Después es el... El switch está roto. Pero si introducís a 100% castellano no es fake. Vale, el... ¿Puedo a la izquierda ahora que se ha hablado? El mono se ha ido, ¿no? ¿Será el señor Pablo? No, no era un mono. Creo que si vas a la izquierda, mueres. Yo creo que... ¿Yo creo que no? A la derecha igual mejor. Yo creo que la izquierda es mejor. Yo estoy diciendo izquierda. Ya veo. Pero porque habéis votado democráticamente. ¡Mira, Flores! ¡Es desaparecido, Ana! ¿Qué sonido? Chicos, siguiente eine Ampli. Venga, va. Ok. Nos vemos en el siguiente, chicos. Adiós. 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 Adiós.